En librería Centro Informática te ofrecemos un montón de servicios para que tu día a día sea más fácil y cómodo. Fotocopias e impresiones en blanco y negro y color. Puedes enviarnos tu trabajo por e-mail o traerlo en tu lápiz de memoria y aceptamos cualquier formato. Te imprimimos tu trabajo y te lo encuadernamos con espiral al mejor precio y con la máxima rapidez. También te ofrecemos gratuitamente el servicio de impresión desde terceros. Si tu proveedor te envía regularmente facturas u otros documentos, nosotros los recibimos e imprimimos por ti. Luego pasas a recogerlo y solo abonas el coste de las copias. Plastificados, encuadernados, material escolar y de oficina. ¿Tienes algo que enviar por e-mail o fax? Aquí encontrarás la solución para tu envío. También escaneamos tus documentos hasta el tamaño A3 y en cualquier formato. Consumibles, originales y compatibles para todas las marcas y modelos. Siempre tenemos stock de los modelos más vendidos. 20 reparación de equipos informáticos sobre mesa o portátil. Siempre con el mejor asesoramiento y puesta en marcha de los equipos, tablets, impresoras, teclados, ratones, mandos de juegos, router, antenas wifi. También hemos incorporado smartphones libres de las principales marcas. Ya sabes, librería Centroinformática te ofrece un mundo de posibilidades para que tus impresiones no sean un problema, sino algo cómodo, rápido y económico. Te esperamos en calle Peatonal Juan de la Cruz 17, en Villa del Río, en el teléfono 957-177-221. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!